Aquí me vas a cocinar tu pasta, porfa. Prueba, prueba. La aventamos. Le falta un poquito. Bueno, somos Pistoroto Team. Nuestro plato consiste en un... la representación del fuego. En primera instancia está una entrada que es un aguachile de mango con un camarón y tiene aire de canela. Bueno, humo de canela. Después sigue lo que es nuestro plato fuerte, que intentamos representar los colores y las fases del fuego. Y aparte también tenemos ahumado de este lado. Este ahumado es de romero y un agua de coco. Bueno chicos, pues yo voy a empezar. Antes que nada, felicidades a los tres. Estar ya en una semifinal yo creo que ya es un gran logro. Los vi ahora un poco más distraídos. nerviosos, tensos. Con referencia al platillo también me gustó la idea de la representación de los colores del fuego. Pero para mí se me hace un platillo muy tosco y muy simple. Bueno muchachos, felicidades. Como dijo la chef Lulú, no es fácil llegar a una semifinal. Pero como dijo también la chef, la apoyo también. Es un platillo burdo. Para mí el aguachile no sé si es una de construcción, no sé si es en sí la receta de algún aguachile. En el caso del principal, buenísimo el tema de hacer la pasta. Pero, si bien han hecho tal vez unos ravioles, ahora entendí también lo del fuego. Pero en la presentación sí, coincidimos que no nos gustó tanto. Y cuando tocamos el tema del fuego, yo pensé que iban a utilizar tal vez algo más picante por el tema del fuego. O ponerle a la bebida o algo más, en el caso del tema del fuego. Coincidimos también el tema de la mise en place. Los bowls, el climpak, los encendedores. No existe cocineros sin encendedor. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo está el sabor. Bastante. A su pasta también le hubieran podido dar sabor con la ceniza de... O sea, pudieron haber quemado ya sea su cebolla, su jitomate o la misma canela. No contaron con que ponían el camarón y llenaron demasiado el vaso, ¿no? Y a la hora de meter el camarón, obviamente, pues todo se desparramó. ¿Cómo se come esto? Así, de un solo zorro. Pero esto no es demasiado para metérselo todo de golpe, y más el tamaño del camarón. Digo, si me tomo esto todo de golpe, me voy a ahogar, seguro. Me sabe ácido, y lo primero que me llega es el olor a quemado desagradable. La pasta está insípida. El pollo, nada fuera de lo común. Sí, el agua. Para mi gusto, simple. Demasiada azúcar en el borde, muy dulce. Lo hubieran mezclado con algo más. O sea, le hubieran puesto algún ingrediente. Igual el mango, si quieren, o no sé. Pero es un agua muy simple. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Pues le echamos ganas, si no nos fue tan, 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 tan mal como nos podría haber ido. Y no se pongan tristes, vamos a ver todavía qué tal con el otro equipo. ¿Sale? Gracias. Bueno, chef, pues estos no son nuestros platos. Por favor. Nosotros quisimos dar como una variante en cuestión de... Pusimos un centro de mesa con flor aromatizado, ya que nuestro tema fue aire. Este centro de mesa consta de... Es como de un té rojo. Y pues... Y le pusimos algunas flores para aromatizarlo un poco, lo que fue nuestra mesa. En cuestión de nuestro plazo fuerte, pues buscamos la espuma, como ustedes vieron, de la tierra de tortilla. Temada, tatemada. Nuestra costilla de cerdo y pues nuestra bebida. Espero que les guste y buen provecho. Bueno, chicos, antes que nada, felicidades. Como igual que al otro equipo, ya estar en la semifinal es un gran logro. Yo siento que quisieron hacer y abarcar demasiado, ¿no? Hacer dos espumas que igual no era necesario. Pero hubo un momento en el que perdieron el tiempo haciendo cosas que al final ya no las aplicaron en el plato. Hola, muchachos. Pues otra vez nos encontramos. Este, ojo, ya se lo sabía, yo comenté en el primero. Pero, ojo con sus técnicas y ojo con sus tecnicismos. Deben de llevar y ejecutar. Deben estar seguros de lo que llevan y ejecutan. Si van a hacer un saballón, es un saballón. Tuvimos, bueno, ahí una controversia ahí adentro en cuanto al término de... Bueno, a la temperatura del saballón, que se pasteurizaba, que no se pasteurizaba. Es muy importante que ustedes, cuando estén trabajando en un restaurante, deben tener mucho cuidado. No solamente con un huevo, sino con un marisco, con una carne. Igual su proveedor es de excelente calidad, pero aquí no lo sabemos. ¿Sale? Creo que es todo. En general sus platillos bien montados me gustaron. Creo que es todo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Nos vimos... Si el tepito se lo tomo de nuevo. Lo mismo. Si van a tocar el tema de un saballón, hagan un saballón. Querían poner aire. Querían que eso estuviera aireado. Si hacen un saballón, era la forma más fácil de que estuviera algo aireado. O, por ejemplo, no sé, un merengue salado. Si bien es cierto que no les dio el tiempo para terminar algunas preparaciones, perdieron mucho tiempo los dos discutiendo. En ese momento no discutan, lo importante es que cocinen. Después, acá discutimos, si a ustedes les parece o no les parece, lo discutimos acá. Pero no pierdan tiempo ahí. Porque se pasaron un minuto y fueran los 30 segundos que cada uno de los dos estuvo hablando. Pero bueno, más o menos por ahí. Ahora vamos a hacer la degustación. Ok, chef. Chicos, para mí el sabor del plato fuerte, la carne no me desagrada. El chile, ¿por qué no lo limpiaron? Le quitaron la piel. Se queda la piel y es desagradable lo que se siente en la boca. ¿Esto es smoothie? O sea, un smoothie es un frappé. O sea, es un hielo muy fino. Y yo aquí veo un líquido completamente. Está reduciendo el sabor de la bebida casi al 100%. Pero cuando vi que le agregaron el agua, dije, ya no es ni smoothie, no es ni frappé, no es nada. Me mentí, porque me dijiste que ibas a cocinar mucho el cerdo y me gusta así de punto. Está muy bueno. Está bien, no está tan seco ni está húmedo ni nada. Mejor así que súper cocina. Bueno chicos, lo único que les decimos es que sigan adelante, sigan aprendiendo, sigan disfrutando de esta oportunidad. No se desanimen, vamos a ver cuál es el veredicto final. Mucha suerte. Bien, ahora vamos a dar el veredicto final del concurso. Vamos a comenzar con ustedes que fueron los que empezaron. Ustedes empezaron bien, pero no tenían muy claras las ideas, se empezaron a confundir. Trabajan muy en equipo, pero en un momento por ahí había dos personas para cortar un papel film, un clean pack. A la pasta o a la salsa tenías un montón de especias arriba. Darle unos toques con alguna de las especias que había, o orégano, o mejorana, o estragón. Darle un plus más, arreglarle un extra. El que cocina generalmente, cocina poquito. Uno que cocina mucho mejor, sabe darle esos matices con esas hierbas y esas especias, que es lo que tienen que ustedes conseguir. Entonces, la nota final de ustedes fue un 15. Fue un 15. Y con ustedes, bueno, que fue el último grupo, trabajaron ordenados, también trabajaron limpios. Al final se empezaron a desordenar. Bueno, si no están seguros de las técnicas que están manejando, traten de no meterse. Traten de no meterse. Y eviten la discusión. Porque en la mayoría de los casos, nosotros no somos infalibles, somos humanos también, pero en la mayoría de los casos van a perder ustedes. Sí, ok, siguen y después se habla en otro momento. Bien, sí, los platos de presentación gustaron más de ustedes que del grupo número uno. Y en cuanto a sabor también. El puntaje de ustedes, y por ende ganadores, con 20 puntos, es el Molcajete Asesino. Gracias. 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 Canal Puebla